Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida, por fin, porque hay que decir que este es un programa que habíamos buscado hacer desde hace un buen ratito y las acendas no habían coincidido, pero por fin nos da mucho gusto dar la bienvenida a tres guerreras que están en este momento participando de una lucha que es muy importante, la lucha en contra de la presa del Zapotillo y sobre todo por la defensa del territorio en Temaca. Está con nosotros Libertad Díaz, integrante del INDEC, bienvenida a Libertad. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros, también está con nosotros Romina Martínez, bienvenida Romina. Gracias. También del INDEC y el INDEC está apoyando, bienvenida Emma Juárez. Hola, muchas gracias. A los hijos ausentes, pero también a los que viven allá en Temacapulín, que están ya desde hace cuánto tiempo en pie de lucha, Emma. Nueve años y medio, desde hace nueve años y medio empezamos esta resistencia. En el año más o menos 2005, cuando iban a empezar las elecciones que se empezaban a promover para la salida de Ramírez Acuña y la entrada de Emilio González Márquez. ¿Quién impuso este proyecto de la presa de Temaca? Estando como gobernador Ramírez Acuña y estando como presidente de la República Vicente Fox. Ahora ha cambiado... ¿Ha cambiado en algo el proyecto? No ha cambiado nada, solamente de color, de partido. Antes lo estaban abanderando los blanquiazules y ahora el partido del color de la bandera. Que es una cosa rarísima, porque hay ciertos proyectos bastante polémicos, como este, como el de Chalacatepec, como el de Ciudad Creativa Digital, el de Tenacatita, etcétera, que empezaron en el proyecto, digo, en el gobierno anterior, fueron muy criticados, en su momento se dijo que se iban a analizar profundamente y tal, 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 y ahora están dando continuidad el gobierno de otro color. Una cosa rarísima, ¿no? Rarísima, pero el mismo objetivo. Exacto. Bueno, esto particularmente me da mucho gusto que hagamos el programa en este momento, porque justamente ustedes son una muestra de que cuando una pequeña resistencia tiene sentido, puede pasar nueve años y meter en problemas al gobierno que se las da, de que las puede todas y de que nomás porque yo digo, ahora se hacen las cosas como yo digo. Sí, en el 2008 todavía algunos gobernantes del estado de Jalisco, pues amenazaban con que la comunidad tenía que aprender a nadar y tenía que salirse ya. Bueno, los de la administración pasada, a cada rato, pues amenazaban a la comunidad de que ya iba a llegar el desalojo y todo esto era solo una estrategia también de presión para obligarlos y presionarlos a que vendieran sus terrenos y pues ahora es una muestra de que la lucha sigue, continúa y la gente de Temaca está firme en que no va a salirse de su comunidad. Y hasta les construyeron su nuevo Temaca, ¿no? ¿Qué tanta gente se fue y qué tanta gente no se fue? Ahorita no hay nadie que viva en el... ¿En el nuevo Temaca? No, de hecho tiene una suspensión, está cancelado el proyecto, también por vías jurídicas, ¿no? Entonces ahorita no hay nadie que legalmente, bueno, no hay nadie que viva ahí y legalmente nadie podría vivir ahí tampoco, porque también tuvieron, como en todo el proceso, ¿no?, cuestiones que no se hicieron de manera adecuada, entonces ahí jurídicamente hay una suspensión. Ahora, ¿hay una criminalización de quienes se quedaron y de quienes están apoyando a quienes se quedaron ahí en Temacapulín, a Casijo y Palmarejo? Porque dicen, en realidad lo que está haciendo esta gente es atentar contra el derecho de los ciudadanos de la metrópoli a tener agua. Sí, hay un argumento de que la gente de Temacapulín se está negando a dar agua a la ciudad de León y ahora a la ciudad también de Guadalajara y a los altos de Jalisco, ¿no? Eso también nosotros lo llamamos criminalización porque se culpa a la gente de violar un derecho, ¿no?, que es el derecho humano al agua y nosotros defendemos que el derecho humano al agua es otra cosa, ¿no? No es privatizar el agua. Justo. Que ahorita le entramos al asunto de la privatización, pero en todo caso el derecho al agua es de todos, no nada más de los de la ciudad, ¿no? Nosotros le llamamos que estamos encabezando la revolución del agua, ¿no?, que es agua para todos y para siempre, no nada más por las concesiones que se dan por ciertos años. Y solo quería retomar lo que mencionabas al principio, unas personas resistiendo o salvando el pueblo de Temaca, yo diría que está más allá, digo, claro, sería como el objetivo principal porque estamos de paso, pero en realidad es por Jalisco, por la soberanía de Jalisco y el agua de Jalisco, porque todos pagaríamos las consecuencias, los altos, las zonas metropolitanas, creo que va más allá de Temacapulín, ¿no?, también este proyecto. O sea, porque parte de lo que no se nos ha querido decir del todo claramente es que en realidad la gran mayoría de esta agua ni siquiera iría para Jalisco, sino para León y particularmente para dos empresas, ¿no? Bueno, quienes la manejarían el agua sería una empresa particular española, que es Avengoa, ¿no?, que es la encargada, bueno, la que ganó la licitación para construir el acueducto, que es la que llevaría el agua del Zapotillo a León, Guanajuato, ¿no? Es esta compañía que durante 25 años tendría la concesión para manejar el agua, la vendería allá, ¿no?, porque ese es otro argumento importante que nosotros manejamos, de que el agua no es regalada, el agua Avengoa la va a vender tanto a los altos de Jalisco, si es que de verdad va para allá un poco, como para Guadalajara en dado caso y sobre todo para León, y esto afectaría a los ciudadanos y ciudadanas, pero también a las industrias tendrán que pagar el agua por bloque pues a un precio bastante elevado y hay experiencias de privatización de este tipo en otras partes de México que no han sido en absoluto exitosas y bueno, quienes son las principales beneficiadas y son toda una serie de empresas transnacionales que están en el puerto seco o puerto interior en León, Guanajuato, que ya está en construcción pero está constantemente ampliándose, ¿no?, es un megaproyecto, el puerto seco más grande de Latinoamérica y bueno, ahí es donde entran los intereses de muchas empresas que necesitan agua, ¿no?, y la zona de León pues no es precisamente que el agua les sobre, ¿no?, es una zona semidesértica, entonces pues por eso quieren que les lleven agua de Jalisco. Esa es otra falacia entonces, ¿no?, que no es exactamente agua para la gente sino agua para las empresas, que no es lo mismo. Y otra empresa que no es internacional pero es nacional es la Hermes Peninsular, ¿no?, que también tiene sus ganancias y también comentar que el agua pues de Jalisco saldría limpia, digamos porque es el único, si no es que absolutamente el que más limpio queda, ¿no?, porque ya sabemos cómo está el río Santiago y al ir a León, Guanajuato y usarse, no para uso doméstico sino para uso industrial, nos lo regresarían a Jalisco por el río Turbio pero todo contaminado, a Chapala, regresaría a Chapala, no le van a quitar agua a Chapala, la van a regresar del río Verde, León, León, río Turbio, a Chapala pero ya contaminado. Claro, que es la información que no nos dan, ¿no?, y que nos parece curioso también que nos vendan mucho esta idea de que la ciudad de León, Guanajuato, es la que necesita agua, ¿no?, que los habitantes son los que necesitan agua cuando se está construyendo este puerto seco en la ciudad. Muy bien, pues permítanme si me dan chancecitas de hacer una pausa, después de la pausa seguimos comentando específicamente en qué va la lucha, cómo hay una suma de resistencias porque justamente por eso les decía que es muy importante el momento porque así como estamos viendo la resistencia a aceptar que los quemaron y los aventaron al río y ya se acabó el asunto y vamos a otra casa mariposa en el caso de Ayotzinapa, así ha estado pasando con este caso y otros en Jalisco y algunos lugares cercanos y las resistencias se han estado sumando justamente para decir al gobierno, sí, pero así no. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, estamos platicando con dos activistas del IMDEC, Romina Martínez y Libertad Díaz y también con Emma Juárez de los Hijos Ausentes de Temaca sobre el tema de la resistencia a la presa El Zapotillo, pero a ver, no es necesariamente a la presa, sino a la presa así, es decir, en la manera en como manejó el gobierno las cosas, pero además en como las quiere construir y por cierto, a pesar de que hay recursos jurídicos, no ha parado de construir esa zona. Claro, mira, cuando comenzó el programa te mencionaba que este convenio se firmó en el 2005 y estaba para que se hiciera la cortina a 80 metros, pero cuando entra Emilio en el 2006, al finalizar 2007, simplemente porque se le antojó y dijo, bueno, vamos a decir que viene también agua para la zona metropolitana y para los altos, decidió sin consultar, sin hacer un estudio nuevo de la mía, que le llaman a 105 metros. Era muy chistoso porque mencionaban que son 25 metros más, ¿no? Pues mucho, porque anteriormente solamente se inundaría la comunidad o ciertas tierras de Acacico y Palmarejo y al subir los 105 metros, pues ya se inunda Temacapulín y varias rancherías río arriba y río abajo, ¿no? Bueno, a lo mejor comentar que al principio, y bueno, sigue siendo, digamos que el posicionamiento político tanto de la comunidad como de las organizaciones que acompañamos es contra las presas, ¿no? Y eso es claro porque creemos que hay otras maneras de gestionar el agua, ¿no? Las presas no son sustentables ni económica, ni ambiental, ni socialmente, y menos como se hacen aquí, en México, ¿no? No hay un solo ejemplo de una presa bien construida donde los impactos ambientales y sociales hayan sido al menos mitigados y compensados, entonces por eso no estamos de acuerdo y porque creemos que hay un montón de otras alternativas de maneras de manejar el agua que serían mucho más viables a largo plazo también, ¿no? Entonces, ahorita sí es una cuestión, como decía Emma, de altura de la cortina de 80 a 105, por lo avanzado del proyecto en realidad, ¿no? Pero que la gente esté a favor de una presa a 80 metros, en realidad no, ¿no? Pero digamos que ya son, ante los escenarios actuales, pues la discusión, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de un pueblo entero, ¿no? Entonces, por eso ya el debate es entre alturas, pero originalmente y durante nueve años no lo fue así, ¿no? Era no a la presa de Zapotillo, pues, ¿no? Sí, también a nivel nacional no se ha comprobado ni un solo desplazamiento que no viole los derechos de las comunidades. Por la construcción de hidroeléctricas o por la construcción de presas de abastecimiento u otros megaproyectos, hasta ahora no se ha demostrado ningún desplazamiento en buenas condiciones, ¿no? Todos regularmente violan el derecho a la alimentación de las comunidades, se les desplaza a lugares más citadinos, ¿no? Y se rompe con toda su historia y su cultura, etc. Entonces, ese es, digamos, otro argumento que tenemos contra el desplazamiento de la comunidad que implica ya la construcción a 105 metros. Ahora, el que empieza todo esto porque aferradito era, es Ramírez Acuña, justamente al hombre al que se le cae de las manos otra presa, que es la presa de Arcediano, y se le cae de las manos otra vez por una pequeña resistencia de una mujer, Guadalupe, Lupita Lara, que ella dijo, no, así no, aquí no, y se defendió con uñas y dientes hasta el final y logró que esa presa no se hiciera. Pero Ramírez Acuña insistía, presa, 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 ¿no? Claro, pues no se hizo la presa, pero sí derrumbaron las casas y desplazaron a la comunidad. Entonces, la propia Lupita ya no podía vivir ahí porque estaba prácticamente en un pueblo fantástico, ¿no? Exactamente, se rompió con todo ese tejido social, toda la comunidad que vivía ahí tuvo que ser desplazada y entonces es otra vez la historia de un proyecto mal hecho, bueno, de un proyecto mal planeado que no se pudo elaborar y que terminó teniendo efectos, impactos sociales muy fuertes. Ahora, eso también en el INDEC lo han observado muy bien ustedes en otros aspectos, porque no solamente tiene que ver con las presas, no es que cuando llegue alguien a construir una presa desplace a la gente y con intereses empresariales atropelle los intereses de la gente o de comunidades, sino que está sucediendo en otros ámbitos, con transnacionales, pero también con empresas de México. Sí, y no solo empresas, como bien dices, sino megaproyectos con minería, por ejemplo, con termoeléctricas, gasoductos, ahora con la reforma energética prácticamente se prepara el terreno para que lleguen las transnacionales y de manera mucho más fácil y alegando como el bien común o la utilidad pública se pueda expropiar de manera facilísima, que la gente no tenga manera de defenderse y que las transnacionales puedan venir a controlar nuestros bienes esenciales, no solo el agua, sino también los energéticos. Y nada más a lo mejor hay que mencionar que de Arcediano, pues no es que completamente se haya cancelado ese proyecto, eso es muy preocupante, o sea, últimamente y hace no mucho todavía la Conagua lo sigue teniendo, digamos, guardado en un cajón, pero ellos dicen que va, o sea, que ahorita se replantearía el proyecto, que se verían las cuestiones geológicas y las cuestiones, porque ellos en realidad no aceptan que haya sido por la protesta social que se haya venido abajo el proyecto, ellos dicen que fueron cuestiones geológicas y financieras, pero que es necesario y que lo van a ajustar el proyecto para que vaya, entonces ahí es un foco como rojo, que tenemos que estar muy atentos. Este riesgo de que sí se haga de todas maneras. De hecho creo que también va enfocado un poco, digo, existió Arcediano y no sé también si sabía Ricardo, que antes de Zapotillo, cuando cancelan Arcediano, promovieron una antes que se llamó San Nicolás. También cuando se cancela San Nicolás, que todavía estaba Ramírez Acuña, que también se paró por el peso que tuvo la resistencia, y ahí sí fue mucho lo que hicieron los hijos ausentes, digamos, que viven comúnmente en Estados Unidos, porque conocimos ese grupo, de esa zona de Los Altos también. Fue muy corta, fue muy corta esa etapa, entonces simplemente cancelan a San Nicolás y ahora le cambian nada más el nombre al Zapotillo. Y este comentaba Romina, hace días supimos que hubo una gira a varios periodistas y un grupo en especial que ha promovido el propio gobierno, de algunos educadores, maestros de universidades, a la presa, bueno, aparte de Arcediano y donde están las tratadoras. Entonces les explicaba, ¿no? Bueno, va a estar Zapotillo, por eso queremos hacer como varias, en cascada, para que la tratadora nos va a dar un promedio de vida de 5 o 7 años, pero la realidad es que se va a volver a promover Arcediano. Entonces, es un poco el que Temaca le llamamos, pues, esta hidromafia política en Jalisco, ¿no? Desde corto plazo, ¿no? Y a mediante. Porque esa es la otra, ¿cuál sería la gestión del agua correcta? ¿O qué está pasando en el mundo? Porque también tengo entendido que estamos yendo a contracorriente, ¿no? Mientras en el mundo ya no se hacen presas, aquí estamos insistiendo en que sea. Es que está, perdón, más que comprobado, ¿no? O sea, ya en muchos lugares están, de hecho, empezando a tirarlas abajo, ¿no? O sea, ya en Estados Unidos, en lugares de Europa, y nosotros pues siempre también opinamos que no hay como una receta mágica, o sea, no hay una alternativa como ellos intentan posicionar a las presas, ¿no? Tiene un conjunto de elementos que haciéndolos, trabajándolos como paralelamente, son los que ayudan a gestionar mejor el agua, ¿no? Que son un montón desde, digamos, ecotecnias, ¿no? Tratar las aguas, ¿no? Plantas de tratamiento, no estas mega plantas que hacemos, sino plantas situadas en cada empresa a nivel metropolitano también, pero varias y de tamaño más pequeño para minimizar los impactos de estas plantas, resolver la cuestión de las fugas, ¿no? También ver, y esto nosotros sabemos que van a tener de invitados al SIAPA, ¿no? Y ellos también tienen mucho que ver con esto de las fugas, con esto de los precios adecuados del agua, ¿no? De las tarifas que realmente quien use para cuestiones como campos de golf, albercas, etc., pues pague un precio diferente a quien lo usa para sobrevivir, ¿no? Digamos que en muchos lugares... O para el riego de una hortaliza, por ejemplo. Sí, exacto. Y en muchos lugares ni siquiera están conectados al agua, en zonas donde nosotros trabajamos aquí en la zona metropolitana, ni siquiera tienen acceso al agua, ¿no? Y hay un montón, en realidad, como de elementos muy importantes para gestionar el agua, la captación de agua de lluvia, ¿no? Que es súper importante y que aquí desperdiciamos y que nos ahoga en esta ciudad, ¿no? Pero no hay manera de que se nos prenda el chip de que tenemos que aprovechar esta agua que nos cae del cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿a quién se le prioriza el agua? Porque claro que estas, digamos, alternativas son muy funcionales para la gestión doméstica del agua, ¿no? Pero acá estamos hablando que se ha comprobado que las presas para la captación del agua y también para la generación de la energía son regularmente diseñadas para la gran industria, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay una contradicción sobre a quién se le prioriza el agua. O sea, lana mata comunidad, ¿no? Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de las resistencias del negocio que está haciendo o estaría haciendo ya con agua específicamente con la presa de El Zapotillo y también para que nos cuenten nuestras invitadas o nuestros invitados qué es lo que sigue en esta lucha de resistencias porque así como está pasando con Ayotzinapa, que se están sumando algunas, también ellos están logrando articular una red muy interesante de apoyos de resistencia. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Romina, Emma y Libertad acerca de lo que ha pasado con Temaca y cómo ha sido una lucha emblemática en Jalisco, así como se está volviendo emblemática la lucha de los familiares de los 43 desaparecidos allá en Ayotzinapa y ha sido, entre otras cosas, emblemática porque ha pasado algo muy similar a lo que pasó con Guerrero. Hubo una resistencia muy clara y una suma de apoyos de gente que estaba en situación similar a nivel nacional y en el mundo pero también el apoyo de otras resistencias que dijeron, a ver, vamos a brindarle el respaldo a la gente de Temaca porque esto no puede ser, como estamos diciendo en este momento, no puede ser esto de Guerrero. Claro, mira, al darnos cuenta en varias partes de la República que el verdugo es el mismo, la Conagua, entonces nos hemos sentado a platicar y este es el ejemplo de los compañeros de la tribu ya aquí en Sonora, de los compañeros de Atenco, que ando a decir, ¿por qué Atenco? Pues sí, porque la Conagua tiene que ver con la compra de los terrenos donde quieren edificar el aeropuerto. También están los compañeros del gasoducto de Puebla, también ellos están, y Temaca Pulín son los cuatro, digamos, que estamos emprendiendo ahorita, más los que en el camino se vayan sumando. Digo, porque es entendible que muchos de ellos todavía no se animan o se atreven por las represalias, que se están viendo y que se han hecho con varias de las comunidades, pero así es como decidimos emprender la campaña Conagua Negocia con el Agua. Que es justamente la que estamos viendo ya ahí en la televisión. ¿Y qué es esto de Conagua Negocia con el Agua como campaña? Bueno, primero decir que identificamos un patrón de actuación de la Comisión Nacional del Agua en casi toda la construcción de estos proyectos. Como bien decía Ema, estamos primero un equipo promotor que estamos invitando y estamos llamando a más luchas a hacer esta denuncia. que viola los derechos de los pueblos. Vemos que hay un contubernio con las empresas para privatizar el agua. Vemos que hay cooptación, compra de predios, que cuando construyen un megaproyecto no dan la información que necesitan las comunidades, a mañana asambleas, etc. Y bueno, acá en Temacapulín, pues ahora ya contratan a una organización que es la encargada de negociar con las comunidades, con todo un espejo ahí de un mejor desplazamiento. Entonces vemos que esto se va repitiendo, se repitió en Atenco, se repite con los compañeros que también están oponiéndose al gasoducto Puebla, Tlaxcala, Morelos. Vemos que se repite con los compañeros yaquis y que incluso criminalizan a las comunidades. Y con los compañeros yaquis, pues todos sabemos el caso del compañero Mario Luna, en el caso del gasoducto, pues el compañero José Carlos Flores, en Edina Rosas. Digamos, ahí esperamos que en Temacapulín no haya ningún preso ni presa. Estamos queriendo prevenir justo, ¿no? Y por eso tenemos que hacer denuncia, porque no solamente despojan de su territorio a las comunidades, sino también criminalizan y encarcelan a los compañeros y compañeras. Y en Atenco en algún momento fue Nacho del Valle, ¿no? Claro. Todavía, ¿no? Todavía. Perseguido. Y esa parte, pues es muy importante esto de tejer lazos, tejer resistencias, ¿no? De articularnos, porque nos hace más fuertes en este momento crítico que estamos viviendo como país, pues de criminalización, de estigamiento, de encarcelamiento de nuestros líderes y lideresas. Nos hace más fuertes, da más visibilidad a nuestras luchas y a nuestras causas. Y además es más estratégico, porque nos damos cuenta de que, como decía Líber, pues hay patrones, ¿no? Entonces, hasta incluso sirve para, digamos, un poco a las... Ya hay casos que sabemos que quieren llevar a cabo o implementar. Y sirve acercarnos y decirles, oye, alertarlos un poco, ¿no? Lo que ellos operan de esta manera, ¿no? Ya ustedes tomarán la decisión, porque nosotros siempre apostamos a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Si un pueblo decide, sabiendo todas las consecuencias, aceptar un proyecto, por supuesto se respeta. Pero el problema es que ellos nunca hacen eso en realidad, ¿no? Nunca se acercan primero a hablar sobre el proyecto, a consultar al pueblo, sino simplemente llegan a imponer y de esta manera violenta, como ya nos hablaba, libertad, ¿no? Entonces, en esta primera etapa de la campaña, nosotros estamos basándonos principalmente en el contubernio entre la Conagua y dos empresas en particular, que es la FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, que es española, que es una de las que construye el zapotillo, y Avengoa, que también es española, y que es la que construiría, porque todavía no se ha empezado a construir, el acueducto del zapotillo a León. Entonces, encontramos, y nosotros tenemos un mapa del negocio, que le llamamos, que estaban viendo en la pantalla, creo, donde localizamos más de 35 casos de Conagua, de FCC y de Avengoa, algunos de esos incluso están traslapados, ¿no? O sea, están en contubernio FCC y Conagua, o Conagua y Avengoa, para el desarrollo de estos casos, en más de 20 estados de la República, ¿no? Entonces, eso nos da una idea del tipo de telaraña realmente mafiosa, ¿no?, que desarrollan estas empresas y la Conagua, y que, pues, la Conagua un poco a eso se ha dedicado, tristemente, ¿no?, a poner las condiciones para que las empresas, de manera más fácil, vengan a privatizar y a mercantilizar nuestros bienes naturales. Y darnos cuenta que, a pesar de tantos años y de tanta historia, pues, la conquista de los españoles hacia México no ha terminado, ¿no? Solamente se ha modificado. Continúa. Continúa. Sí. Sí, y también, pues, yo creo que los pueblos en general han tenido ahorita una lucha súper importante, bueno, junto con algunas otras organizaciones que estamos de la mano con los pueblos, decir, el agua no es una mercancía, ¿no? El agua es de donde viven las comunidades, es la fuente de vida para muchas comunidades, y la tierra es necesaria, entonces, y la historia y la cultura, pero, pues, parece ser que para los ingenieros, ingenieras de estas instituciones, pues, el agua se vende, ¿verdad? Es un negocio, se piensa, bueno, el mismo Chedit lo acepta y dice, nosotros nada más pensamos en tubos, ¿no? No hay una visión del ciclo natural del agua, ¿no? Chedit declaraba hace poco que el agua que está llegando del río verde al mar se está desperdiciando, ¿no? ¿Por qué? Creo que eso nos lo enseñaron a todos en la primaria, el ciclo natural de la vida, ¿verdad? Pero, bueno, eso ejemplifica la visión mercantilizadora del agua. Claro. Bueno, pues, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta ocasión aquí en Ángulos, y preguntarles, bueno, ¿en qué consiste la campaña? Traen estos trípticos que hemos estado viendo ahí en la pantalla, los van a estar repartiendo, la idea es que la gente se entre esta información, ¿de qué manera? Mira, empezó esta campaña el 6 de noviembre, iniciemos aquí en Jalisco, se hizo una rueda de prensa, el día de ayer fue en Cholula, Puebla, el 18 de noviembre se hace la rueda de prensa con los compañeros Jackie, y el día de mañana y pasado, el día de hoy, en la mañana tuvimos una lluvia de Twitter, el mañana y pasado estaremos en la Plaza Universidad volanteando estos volantes para explicar a la gente la realidad del zapotillo, más allá de Temaca, lo vuelvo a repetir, Jalisco es quien va a perder, y el próximo 24 de noviembre se está llamando a hacer varias movilizaciones en toda la República, donde están los españoles y con agua, también actuarán los demás compañeros y compañeras, las demás resistencias. En Guadalajara estamos convocando una acción en Plaza de Armas a las 5, el lunes 24 de noviembre, pero en el Inter, digamos, entre estos días, como ya explicaba Emma, que empezó, y esa fecha se van a estar haciendo acciones un poco más como de trabajo de base, de estar haciendo estos brigadeos por redes sociales, pero sobre todo muy importante en las calles, porque nos damos cuenta de que mucho de lo que se difunde en los medios de comunicación pues no es la información que realmente debería llegar a la gente, y hay campañas muy fuertes de la Conagua para intentar desviar la atención, como tú decías, poner a la gente de Temaca como egoísta que no quiere ceder el agua y poner el bien de las mayorías sobre el de las minorías, entonces nosotros queremos contrainformar de estos argumentos. Claro, y bueno, insistir en que lo hacemos en el marco de lo que está pasando en el país, porque esto también es violencia, que un gobierno venga y te imponga y te diga, a ver, te me vas ahoritita de aquí porque tengo un proyecto que me va a dejar un lanonón y chance y hasta un moche, es violencia, y eso tampoco deberíamos de permitirlo, porque en eso también, como decíamos, hay una mafia, tal vez legal, si quieren, pero no deja de ser también una mafia que está operando, como ya decían, por lo menos en 22 puntos a favor de intereses económicos que no tendrían por qué violentar las comunidades porque no las van a favorecer. Muchas gracias, Ema, muchas gracias, Romina, y muchas gracias, Libertad, por acompañarnos y estar muy pendiente de lo que hagan ustedes en los próximos días, por supuesto, para seguirlo contando acá en Ángulos. Ya habíamos sacado, por cierto, la nota de cuando lanzaron la campaña Conagua, negocia con el agua. Con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, quédense en el canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. ¡Gracias!